¿Habéis oído qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente, más yo os digo, más yo os digo. No resistáis al mal. No resistáis al mal. Y si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y si alguno te lleva a juicio para quitarte la túnica, dejaré también el manto. Al que te obliguen dar una niña, vete con el dos. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. No resistáis al mal. No resistáis al mal. No resistáis al mal. No resistáis al mal. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, más yo os digo, más yo os digo. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Rezad por los que os persiguen, bendecid a los que os calumnian. No resistáis al mal. Y seréis hijos de vuestro Padre celeste, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y manda la lluvia también sobre los pecadores. No resistáis al mal. No resistáis al mal. o resistáis al mar, o resistáis al mar. Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto, porque él es bueno con los ingratos, porque él es bueno con los perversos. No resistáis al mar, no resistáis al mar, no resistáis al mar, no resistáis al mar. No resistáis al mar, no resistáis al mar. No resistáis al mar, no resistáis al mar.